Y concejal ponente del Código Ético de Electricistas se asesora jurídicamente para verificar que viable es adecuarlo mediante el proyecto 1 por decreto. Hasta el momento este proyecto no ha sido estudiado en comisión. En el Consejo Municipal de Arauca cursa el proyecto del Código de Ética para los Electricistas en el municipio capital. Concejal ponente se asesora jurídicamente para ver si es viable mediante un decreto y no por acuerdo. Bueno, este es un proyecto de acuerdo el cual quiere implementar el Código de Ética del Electricista de la Ley 1264. Más que implementarlo es igualmente hacer el cobro a quienes incurren en lo que está establecido en esta ley. A quienes por ejemplo trabajan como eléctricos sin tener el certificado, quienes venden productos eléctricos sin tener el retie y otros ítems que dentro de la ley, recordemos que es la 1264-2008, exige para que los electricistas o eléctricos del municipio de Arauca pues hagan bien el ejercicio, su profesión, la ejerzan y no la ejerzan quienes no tengan este certificado o sean profesionales en la materia. En este acuerdo, en el estudio que hemos realizado, hemos visto que este proyecto de acuerdo en otro municipio se ha adoptado por medio de decreto. Entonces estamos todavía en ese estudio minucioso si es necesario que sea por medio de acuerdo o si no regresar el acuerdo para que el señor alcalde lo implemente por medio de decreto. El concejal del municipio de Arauca, Ramón Escalante, ponente de este proyecto, manifestó que se reunirá con los asesores jurídicos del alcalde para ver cuál de las dos son más viables, si por proyecto o por decreto. Estamos en ese estudio con la parte jurídica, con la inspección de policía, los tres actores que fueron los que elaboraron este proyecto de acuerdo para darle una mejor solución, ya sea por acuerdo o ya sea por decreto. Según el concejal de Arauca, quien regularía a los electricistas sería la inspección de policía del municipio capital. Está estipulada dentro de la ley que quienes implementan estas sanciones es la inspección de policía. Entonces dentro del acuerdo pues está enumerado el artículo que la ley dice que la inspección de policía quien hace este comparendo a quienes infrijan lo que está estipulado en la ley. Para el concejal ponente, lo más viable podría ser por decreto municipal el código de ética de los electricistas. Pues en el estudio que he realizado hemos visto que en otros municipios de la misma categoría esta ley se ha implementado por medio de decreto. Por el momento, este proyecto aún no ha sido estudiado en comisión hasta que no tengan un concepto jurídico de la administración municipal.